Don Marco, estamos viendo primero algunas encuestas que casi todas daban una mayoría ajustada del centro-derecha, pero ahora estamos viendo un recuento que, de momento, estamos muy alejados de ese posible gobierno Partido Popular Vox. ¿Usted cree que en dos meses puede cambiar tanto la opinión de los españoles para que Sánchez incluso sacara más escaños que los que sacó en el 2019? No, yo esperaría. Yo quiero creer que va a suceder todo dentro de lo esperado. Es decir, que lo que es el reparto entre bloques va a ser el que estaba pensado, posiblemente con algunas diferencias. Y espero que el Partido Popular solo pueda cerrar con Vox. Es decir, yo deseo que solo pueda cerrar con Vox. Lo que sí parece que está lejos es alguna ensoñación que podría haber tenido el Partido Popular de poder cerrar con PNV o Coalición Canaria, lo cual yo creo que hubiera sido malo para el país. Lo que también es para mí muy importante es que se está viendo que lo que es crítico es quién es el tercer partido. El tercer partido juega un rol muy importante de acuerdo con nuestra ley electoral. Y lo que sí sucede es que tanto el PSOE como todos los medios de la izquierda se han dedicado a apoyar a sumar. Y lo que me parece a mí absolutamente inexplicable es que tanto el PP como los medios de derecha se han dedicado a denostar a Vox durante toda esta campaña, lo cual no creo que haya sido demasiado útil para ellos. Pero, en fin, yo lo que creo que aquí lo importante es, si primero, si se da la circunstancia de que el bloque PP-Vox llega a alcanzar la mayoría absoluta, y yo lo que siempre he pensado que aquí no termina nada, sino empieza. Porque realmente lo importante es qué sucede a partir de mañana, a partir del día 24. Porque, por ejemplo, no se puede pedir al PSOE que acabe con el sanchismo. Si es cierto que el PP ha dicho que quiere acabar con el sanchismo, pues, oye, a mí no me entra en la cabeza que pueda acabarse con el sanchismo negociando con ellos una abstención del PSOE. Porque supongo que el PSOE, que malos son un montón, pero tontos no, pues si tendrían que abstenerse, supongo que le pedirían muchas cosas a Feijó. Le pedirían que no investigara nada de lo que ha pasado con los fondos europeos. Le podrían pedir que no investigara nada de lo que ha pasado con Marruecos. Que no le importara nada y echar un tupido velo sobre el tema de las maletas de Delsi. Es decir, todo eso podría suceder. Por lo cual, yo espero que no se le ocurra. Me parece bien que Feijó al primero que llame sea a Sánchez, pero que le llame, pues, simplemente para preguntarle qué tal está. Pero que ninguna de estas negociaciones se produzca. Porque ya hemos visto en Cantabria que el PP está gobernando por la abstención de Revilla. Y yo me pregunto cuánto ha tenido que mirar a otro lado para que Revilla le acepte esa abstención. Ese es el problema. Don Marcos, estamos viendo ahora mismo, según los datos, mesas escrutadas un 27%, votos totales 6 millones y medio de votos. Al Partido Socialista le estarían dando un 32,76% de los votos y al Partido Popular un 30,22%. ¿No le parece raro que el único que, con estos datos, el único que hubiera acertado en las encuestas hubiera sido el señor Tezanos? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Me parece raro, a no ser que el señor Tezanos esté dictando cuáles son los resultados que quieran aparecer. Pero lo que me parece raro es, sobre todo, comparado con los resultados tan recientes de las elecciones autonómicas y municipales. Es decir, sería demasiado extraño una diferencia tan grande en esto. Hay diferencias que sí son explicables. Yo creo que, por ejemplo, el voto de Vox en autonómicas, en el caso de Madrid, ha sido infravalorado porque probablemente hay mucha gente votante de Vox que se puede haber inclinado por votar Isabel Díaz Ayuso, cosa que no haría posiblemente en generales. Es decir, puede haber algunos cambios, pero no tan dramáticos como el que parece que se está señalando. Esperemos, esperemos un poco y luego también vamos a ver cuáles son los resultados de todo el voto por correo, por supuesto. Y ustedes, si estos resultados coincidieran con las encuestas del señor Tezanos o con los datos que hay ahí ahora, ¿cuál sería el panorama que le quedaría a España? Porque tendríamos un gobierno frankenstein con un tipo reforzado después de haber hecho las peores políticas que se podrían haber hecho sobre un país. Pues mira, probablemente España para final de legislatura no existiría. Probablemente lo que haría un nuevo gobierno de Sánchez con el apoyo de esta gente es que se votarían unos estatutos de autonomía que reconocieran para que tanto Cataluña como Euskadi, que son una nación, tendrían un sistema donde judicialmente no pasaría ningún tribunal constitucional, sino simplemente que habría un arbitraje entre gobiernos. Y probablemente eso sería la realidad que nos encontraríamos, donde incluso dentro de España lo que harían sería expulsar a España de Cataluña y expulsar a España de Euskadi siguiendo perteneciendo a la Unión Europea. Y todo esto bendecido, por supuesto, por el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Entonces, nos encontraríamos prácticamente con que este país, pues no sé, prácticamente desaparecería. En cualquier caso, yo no sé, si eso sucediera, pues yo diría a los españoles, a mis compatriotas, oye, disfrutar lo votado. Y a lo mejor me marchaba yo a la Martinica o a las Islas Fiji a disfrutar con mi familia, porque no merece a veces luchar por países donde sus ciudadanos no se tratan de defender de lo que les está viniendo. Y España era un gran país, podría ser un grandísimo país, pero parece que si eso fuera real, que está condenada a hacerse el araquíritu. Pues don Marco de Quinto, esperemos que todo esto solo sea el principio y que al final, a las 12 de la noche, pues usted esté brindando con champán y celebrándolo con nosotros. Por supuesto, por supuesto que eso es lo que yo estaré haciendo y brindando por champán dentro de unas pocas horas. Luego tranquilidad y seguro que las cosas van a ser más parecidas a lo que los encuestadores profesionales han predicho y no a lo que Tezano se ha dictado.